Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, el supermercado del ahorro en Angol, Lipi Gas, estamos más cerca, presentamos Hora de Noticias, edición central. ¿Cómo están ustedes en sus casas? Sean bienvenidos a una nueva entrega informativa para este día, una nueva semana, comenzamos con la revisión de las informaciones locales que prepara nuestro departamento de prensa. No solo Temuco estuvo presente en las movilizaciones, también se dio la oportunidad para que Angol se manifestara contra las AFP, sistema de capitalización individual que está enjuiciado por la ciudadanía chilena debido a las pensiones miserables que se otorgan este sistema a miles, por supuesto, de jubilados en nuestro país. La siguiente es la nota que preparamos. No costó tanto, porque en vista del contexto nacional que nos encontramos hoy en día, cuando se destapó la olla de las grandes pensiones de la gente de gendarmería, fue mucho más fácil que otras veces sacar el tema de las AFP a flote, porque como ya hay datos duros que son irrefutables en contra de las millonarias AFP de algunos y pobres AFP de la mayoría de los chilenos. Uno de los datos principales quiere decir que el 91% de las pensiones en Chile es inferiores al 150.000 pesos mensuales. ¿Estos datos de dónde provienen? Provienen de Fundación Sol, que es un organismo donde interactúan distintos profesionales de distintas índoles, sociólogos, economistas, cientistas políticos, así que es un dato fidedigno sobre la sociedad actual en Chile. Más de 500 personas. Y si ustedes ven al contexto Angol, eso es mucho, sobre todo si se trata de un día domingo, por ser una actividad autogestionada. O sea, aquí nosotros no tuvimos la maquinaria que muchas veces tienen otros eventos, que son pagados, tienen publicidad en todas partes. Nosotros solamente ocupando espacios que son gratuitos, yendo a programas radiales, por Facebook, por WhatsApp y otros medios que al final volantean en la plaza. La solución, según nosotros, es que no haya ni AFP ni pública ni estatal. Si se crea una AFP pública, va a seguir en el mismo círculo de robo a la gente. Lo que pasa con Banco Estado hoy en día. Lo que nosotros apuntamos es un sistema tripartito, donde aporte tanto el Estado, los trabajadores y los jóvenes. Los jóvenes que le estén aportando un porcentaje mayor a la gente que ya está jubilada. O sea, yo como trabajador activo, le estaría aportando parte de mi sueldo a la gente que se está jubilando. Y así continúa el círculo. Bueno, nosotros hoy en día estamos marchando porque encontramos injusto el sistema de pensiones, el cual nos roba día a día. Hay un fondo de 161 mil millones de dólares. Con la plata que tienen de fondo, cajas chicas, podrían sacar cuatro veces de crisis a España, un país como España. Eso es lo que nos están robando y nos pertenece a todos nosotros. Nosotros proponemos un sistema de reparto solidario que se base siempre en la solidaridad y que los más jóvenes puedan potenciar a los pensionados más viejos y que también puedan participar el Estado porque es un derecho de seguridad social. Entre todos podemos hacer unas pensiones más dignas con la última etapa de nuestras vidas. Y entonces eso nosotros lo vamos a cambiar. Funciona en 120 países del mundo. Y lo estamos haciendo y se hizo hoy en día en todo Chile. Y me parece muy grato que en Angol también se haya hecho, que la gente se atreva a participar, que se atreva a salir de la calle y que pierdan esos miedos que tienen a veces. Luego de dos semanas de vacaciones, los alumnos finalmente regresan a los colegios municipales de nuestra comuna. Vuelven con total normalidad en el día de hoy martes a clases. Conversamos con el director de educación municipal, Juan García, y de esto se refirió. Efectivamente los profesores volvieron todo el día a sus labores habituales. Están trabajando en la formulación del segundo semestre. Hay otros profesores que están haciendo un curso, los profesores de kinder y primero y segundo en lenguaje y matemática. Están en este momento en un recinto que hay en el camino al parque, camino a la colonia Mano Rodríguez. Hay 60 profesores trabajando en un curso. Los demás profesores están trabajando en los estudios educacionales y mañana se reiteran los alumnos en su horario normal. ¿Unos 7.000 alumnos vuelven a la casa? De la enseñanza municipal. Con orgullo podría decir yo que la enseñanza municipal desde hace 5 años no ha perdido la cantidad de alumnos que se esperaba. Nosotros seguimos manteniendo nuestra misma cantidad de alumnos. Incluso hemos ido mejorando nuestra cantidad de alumnos. No es un gran porcentaje, se suentiende, porque cada día hay menos niños también estudiando. Pero nosotros estamos en un buen pie porque los resultados nos avalan. Y no hay mejor para los padres y apoderados saber que todo lo que estamos entregando y todo lo que estamos arreglando los colegios en este momento, porque no hay ningún colegio que no hubiésemos hecho una manito de gato en esos colegios. Para este segundo semestre entiendo que hay la posibilidad de algunos trabajos y los otros ya para diciembre a marzo. Sí, nosotros tenemos algunos trabajos que vamos a hacer. Que yo creo que empezamos en el Liceo Juanita Fernández Solar como establecimiento. No, no en el internado. A hacer una sala multiuso. Y también en el Liceo Juanita Fernández, yo creo que en el mes de octubre, vamos a pintar ese colegio por el exterior del colegio. Podemos trabajar. Y los otros, todos los trabajos los hacemos en diciembre, enero y febrero. Vamos a arreglar varias cocinas que todavía no están arregladas con las áreas limpias, sucias, de los sectores urbanos y rurales. Fundamentalmente este año tenemos que atacar en una escuela, el Parque Austria, en que en realidad esa escuela es una de las que es más deficiente. Entonces le vamos a arreglar su cocina, vamos a arreglar puertas, vamos a hacer una serie de arreglos en ese establecimiento ecoceral. ¿Hay varios millones para invertir de acuerdo a los proyectos? En este momento, en los proyectos de infraestructura, nosotros tenemos sobre 300 millones de pesos para invertir. Todo un éxito fue la segunda versión del Go Fitness en Angol. Este fin de semana, la actividad se llevó a cabo en el gimnasio municipal Dr. Salvador Yacamán de nuestra ciudad. La verdad es que primero que nada agradecer a los medios de comunicación que nos ayudaron a difundir este fitness. Entonces, efectivamente, este es un trabajo que lo estamos realizando OMJ, OMD, gimnasio entrenado. Y gracias a Dios, la recepción de la gente ha sido la esperada. En este primer sistema, que es el BodyPan, hay alrededor de 100 personas. Se supone que son cuatro sistemas que se van a ejecutar hoy día. El BodyPan, después viene el BodyAttack, BodyComba y BodyYam. Y la primera, que es el BodyPan, hay más de 100 personas. ¿Conforme entonces con la guía? No, felices, felices. Así que esto igual nos insta a organizar un tercer fitness dentro del año. Tenemos cuatro instructores que son de Angol y también vienen instructores de Concepción. Es espectacular, ¿no? Fantástica, muy buena. Mucho apoyo, Angol tiene, tiene eso en la sangre. Se nota, a todo el mundo le gusta esto, el fitness, el tema de las barras, los discos. Los programas Les Mil son ampliamente conocidos acá en Angol. Hay varios gimnasios que los trabajan, así que a la gente le encanta. ¿Y los ejercicios que hicieron esta primera parte? ¿De qué consiguió? Digamos que BodyPan es un programa de entrenamiento que va por músculo, digamos. Son diez canciones que entrenan cada músculo de manera aislada. A grandes rasgos, digamos. Sí, bueno, la verdad es que el tema de la salud ahora es importante. Estos programas son internacionales, están completamente, digamos, chequeados por gente profesional en el área. Nosotros somos instructores acreditados, cada tres meses nos actualizamos. Entonces, cada movimiento, digamos, está completamente cuidado. No hay problema de lesiones, a la gente le encanta, la música es entretenida. El sábado, en la capital provincial, Angol, se desarrolló la segunda etapa del cabildo provincial de Mayeco, sumándose a los 59 cabildos provinciales a nivel nacional, y que se realizó en orden y con gran entusiasmo, como es propio de una fiesta democrática. Bueno, la verdad es que estamos muy satisfechos de la respuesta de mayequinos y mayequinas que se presentaron este día, sábado 23 de julio, a participar del cabildo provincial. Quiero decirles que me siento profundamente orgullosa porque se presentaron personas de cada una de las 11 comunas de la provincia de Mayeco, a pesar de las dificultades climáticas, de las largas horas de viaje. Estamos orgullosos porque tuvimos gente de Lonquimay, de Curacautín, de Purén, de Los Sauces, de Ercilla, de todas las comunas, y la verdad es que eso es la expresión, no solo de un proceso exitoso, sino de que de verdad la ciudadanía quería ser escuchada, quería emitir sus opiniones, hacerse presente, y la verdad es que estamos de verdad muy contentos que además hayan participado de este proceso histórico, casi 200 personas se hicieron presentes en esta oportunidad, donde por largas horas discutieron sobre el país que queríamos. Así que la verdad es que ahora estamos muy contentos y solamente nos queda invitar a la ciudadanía a que participen del cabildo regional que se va a desarrollar el 6 de agosto y a agradecerle a nuestros mayaquinos y mayaquinas porque fueron un ejemplo de democracia. Este es un proceso que nosotros como gobierno hemos abierto precisamente porque durante toda la historia de nuestro país nunca una constitución había sido discutida por la ciudadanía. Nunca la ciudadanía había tenido la oportunidad de decir cuáles son los valores, las preocupaciones, las inquietudes, los principios que nos deben regir como sociedad. Y en una sociedad que ha estado en crisis, con elementos que tienen que ver con la disconformidad muchas veces de la ciudadanía, es absolutamente necesario. Y eso fue lo que motivó a la presidenta Michelle Bachelet de abrir los espacios que la ciudadanía diga lo que piensa, lo que siente y el país que quiere construir. Ese proceso nosotros lo hemos abierto con gran participación ciudadana y de verdad no solo sentimos que estamos haciendo historia, sino que además agradecemos la respuesta de la ciudadanía porque de verdad la gente sí quería participar, sí quería omitir su opinión y por lo tanto vamos a tener hoy día finalmente un documento que son las bases ciudadanas para una nueva constitución que va a ser entregada a la presidenta y que va a servir de base para que no solamente allí quien expresaba las mayorías, sino que pueda servir de base para la construcción de una nueva constitución nacida en democracia. Como es común, los funcionarios y voluntarios del Hogar de Cristo de Angol recorren día a día nuestra ciudad visitando a todas las personas que se encuentran en situación de calle para hacerles entrega de alimento. La mañana de este lunes también se hizo parte de estas visitas el diputado Jorge Rádger. Sí, hemos estado acompañando al Hogar de Cristo en este recorrido visitando justamente a las personas que están en situación de calle entregándole en muchos casos alimentación a ellos y viendo la situación particular de ellos que por distintas razones de orden familiar de trasladarse de un lugar a otro finalmente están viviendo en distintos lugares en la comuna de Angoli que también se van replicando en otras comunas de la provincia de Mayeco. Lo hicimos bastante temprano para poder conocer esta realidad que muchas veces solamente son números, son estadísticas pero uno cuesta verlas en la realidad. La idea es que uno pueda como autoridad también involucrarse en este tipo de cosas ver la manera de que esto se visualice y que vayamos buscando una solución a esta situación que aparentemente en muchas ocasiones está escondida pero que hay que darle a la luz y que no solamente sean sencillamente números. Diputado, lo que vemos es que son personas que si bien pueden llegar a un albergue ellos deciden no llegar por un otro motivo, por alcoholismo o por cercanía con algunas personas para poder compartir en otros momentos. Efectivamente hay situaciones de alcoholismo, de violencia intrafamiliar de situación también de mala convivencia y que impide que lleguen a un albergue y sencillamente ellos han armado sus rucos, sus lugares de protección para al menos poder descansar y estar en una situación mejor entre comillas mejor porque la situación que ellos viven es una situación bastante deplorable y que por supuesto nos preocupa, son muchos de ellos jóvenes pero también hay muchos adultos mayores que están en esta situación bien compleja. Sí, exacto. En realidad lo que se hizo fue que la vez pasada que hablamos con Canal 5 hicimos la invitación abierta a toda la comunidad que quiera participar como voluntariado con nosotros acá en la Ruta Social porque dentro de los estatutos del plan de invierno también se puede contar con la presencia de voluntarios y don Jorge Rabia actuó esta vez como voluntario dentro de su cargo como diputado acá de la región y de la provincia actuó como voluntario y él en su camioneta se dispuso a seguirnos en la ruta para conocer a los usuarios y obviamente para nosotros eso es satisfactorio porque significa que la invitación que se le hizo a toda la comunidad a todos, a todos en general, dio fruto y esperamos que más gente se siga adhiriendo a estos llamados quienes quieran entregar algún cafecito, un pancito, lo que sea, al cariño de la gente va a ser bienvenido por los usuarios que nosotros atendemos. ¿Y ustedes son los para canalizar? Porque ustedes conocen dónde están, las necesidades y lo que se requiere en el minuto. Claro, ustedes pueden acercarse fácilmente al Hogar de Cristo en José Luis Osorio 126 en horario oficina también pueden acercarse al albergue que está ubicado en Pedro Aguirre Cerda 47 en horario de 5 de la tarde a 9 de la noche, ahí podemos ponernos de acuerdo en salir a la ruta y vuelvo a repetir, se invita a toda la gente, no solamente a don Jorge, se le hemos hecho la invitación a mucha gente y don Jorge quiso asistir dentro de su trabajo que él tiene que hacer acá en la provincia y explicarles un poco que la gente que no está acá pernoctando en estos rucos es por el hecho de que ellos muchas veces no cumplen las reglas que hay dentro de un albergue que se alteran o producto del alcoholismo quieren salir luego, entonces prefieren estar en sus rucitos descansando y claro, y poder tomarse una gotita de alcohol o consumir drogas que la mayoría es por ese caso que no llegan al albergue, es porque hay un mayor consumo de drogas o de alcoholismo pero aún así las prestaciones se les está dando en la mañana y en la noche Héctor Palma Riquelme es un joven angolino que días atrás salió en un conocido programa de talento musical en un canal nacional, pudiendo pasar la primera etapa para así seguir hacia la final conversamos con este joven quien realizó el llamado a la comunidad a que lo apoyen la verdad es que hoy día como para nosotros digamos como comuna y como consejo municipal la ilustre municipalidad de Angol contentos por lo que hemos visto, ¿no es cierto? y que tiene que ver con un talento angolino este joven que recién salió, ¿no es cierto? de su enseñanza media lo vimos en participar en el coro del Liceo Enrique Palasey una tremenda voz, un joven talento que nosotros hoy día nos merece y nos parece muy importante, ¿no es cierto?, poder darlo a conocer a la comunidad y que está participando, ¿no es cierto?, en un evento tan importante en un programa televisivo como The Voice ha llegado, digamos, a una etapa donde él ha tenido una importante participación, ¿no es cierto?, contando con el apoyo de todas las personas que están en ese programa a mí me pareció como, yo creo, como angolina y como parte, ¿no es cierto?, de este consejo municipal y de la ilustre municipalidad de Angol un orgullo tremendo de poder contar con un joven talento y darle todas las posibilidades y las facilidades, ¿no es cierto?, para que pueda llegar muy lejos en esta área de lo que es el canto es una voz privilegiada que merece hoy día que lo potenciemos y que todos los que podamos ayudar a través de las redes sociales él nos va a contar, digamos, cuál es la forma de poder ayudarle para que pueda, ¿no es cierto?, tener éxito y ser una de las personas que logre el lugar más importante de este programa y proyectarse como artista o como lo que él quiera, ¿no es cierto?, a futuro El día de ayer se efectuó la última jornada de audición a ciega por lo que ahora, desde el siguiente capítulo, vendrían las batallas que es la segunda etapa y en lo cual estamos trabajando, ensayando súper duro con Nicole y con los productores y más que nada quiero dar las gracias a los angolinos y a la gente del sur por el apoyo que me han dado desde que salí en la tele y contarles un poco qué es lo que tienen que hacer si me quieren apoyar La gente básicamente por ahora tiene que solo ver el programa y descargar la aplicación para jugar con ella ser parte del programa en tiempo real y para generar rating y más popularidad ya sea en redes sociales y en el mismo programa también invito a la gente a que siga mis redes sociales ya sea YouTube, Facebook, Instagram porque estoy subiendo pedacitos de canciones y también información sobre mí, sobre el programa fotos con participantes, con Nicole que pueda ser un poco más interesante este proceso Debería ver el programa Sí, en primer lugar ver el programa porque en verdad nadie sabe cuándo sale en las pantallas entonces ver el programa y descargar la aplicación para juzgar por ellos mismos dar su voto y ya si es que llegase a pasar a los programas en vivo ahí la gente ya debería empezar a votar enviando mensajes que ese sería el método para hacerme ganar Con esta noticia estamos finalizando hora de noticias aquí en Canal 5 de Televisión hacerles presente la gratitud por supuesto a todos quienes nos visitan en nuestro canal de YouTube que usted puede encontrar a través de la red tenemos una gran variedad de seguidores de personas que se han suscrito a nuestro canal y por supuesto agradecer las visitas que día a día nos entregan en este canal de YouTube usted encuentra todas las informaciones todos nuestros noticieros que prepara Canal 5 de Televisión con esta información finalizamos hora de noticias la invitación para que se mantenga junto a nosotros mañana a la misma hora un nuevo boletín informativo que lo hacía